Hola chicos, feliz jueves. Es Miss Hernández. Estamos en escritura. Esta semana estamos aprendiendo sobre los sustantivos. Y le vamos a agregar un poco más sobre lo que ya sabemos. Acuérdense que las palabras sustantivos nombran a personas, a animales, cosas, ideas y lugares. Esta semana nos vamos a concentrar en dos tipos de sustantivos que nombran a nuestros animales y a nuestras personas. Antes de comenzar nuestra lección, es importante que vean el link para que vean la foto de nuestro trabajo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a usar la fotografía para buscar cinco sustantivos en la fotografía y vamos a hacer una lista. Después que hagamos nuestra lista de cinco sustantivos de animales o personas, vamos a escoger su favorita y vamos a escribir una oración completa. Para eso necesitan su cuaderno. Van a ver en su cuaderno, van a ver ustedes la fotografía y me van a hacer una lista de los cinco sustantivos que vieron en la foto. En su cuaderno, van a escribir jueves, la fecha septiembre 3, 2020. Y en la foto, yo vi... ¿Qué vieron ustedes en la foto? ¿Te acuerdas? Yo vi un mapache. Ma-pa-che. ¿Qué viste tú? También vi a una leñadora. Acuérdate que en nuestra lista solamente podemos tener animales y personas. Una leñadora es persona o animal. Es una persona. Mapache. ¿Persona o animal? Es un animal. Excelente. Su lista debe de consistir de cinco cosas que vieron. Y para comenzar nuestra lección, lo que vamos a hacer es escoger la favorita palabra de ustedes y acuérdate en qué van a circularla. Mi palabra de hoy va a ser mapache. ¿Qué palabra escogiste tú? Ahora, me van a ayudar a hacer una oración con la palabra mapache. Acuérdense que esta es mi palabra. Ustedes deben escoger algo diferente para la lección. Y acuérdense que las oraciones comienzan con mayúscula. ¿Listos? El mapache, mayúsculas, siempre hay que comenzar la oración. El mapache, ma, pa, che. El mapache. Aquí ya está mi sustantivo. Este es un animal. Yo sé que es animal. Entonces lo voy a circular. Porque ese es mi sustantivo. El mapache es negro y café. Café. ¿Y qué lleva al final de una oración? Un punto final. Muy bien. Vamos a ver si escribimos la oración correcta. Tenemos nuestro sustantivo. ¿Qué hacemos con nuestro sustantivo? Con el sustantivo. Lo circulamos. Excelente. Tenemos mayúscula. Así es. Mi mayúscula. Y por último, tienes un punto final. Excelente. Muy bien. Ahora voy a leer la oración a ver si tiene sentido común. El mapache es negro y café. ¿Lo entendiste? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a hacer una ilustración de lo que escribiste. Cuando termines tu oración, con todo y que verifiques que está bien toda tu oración. Haz tu ilustración. Le tomas una foto y se lo mandas a tu maestra. Y es todo por hoy. Y felicidades. Ya sabes, escribir una oración con un sustantivo. Si quieres retarte a ti mismo, puedes escribir cinco oraciones con todas tus cinco palabras. Tu maestra va a estar muy asombrada. Nos vemos mañana. Hasta luego.